Mediante una alerta migratoria emitida por los agentes del Organismo de Investigación Judicial, en colaboración con la Policía de Migración y Extranjería, se logró la detención de un hombre de 28 años quien figura como sospechoso del delito de estafa. Según el informe preliminar, a este sujeto se le vincula como sospechoso de al menos 250 casos de estafa por medio de una supuesta agencia de viajes. En apariencia, habría ofrecido viajes y hospedaje en México y ya cuando los ofendidos llegaron a dicho país se enteraron de que no existían reservas en los hoteles que se les había indicado, quedando varados en suelo mexicano. También trascendió que el perjuicio económico de las estafas con las que se vincula ronda los 200 millones de colones. La alerta migratoria fue emitida por la oficina de Interpol del Organismo de Investigación Judicial y el sospechoso fue detenido por oficiales de la Policía de Migración cuando al parecer intentaba salir del país por el puesto fronterizo de Paso Canoas aquí en la región Brunca. Este sujeto fue puesto a las órdenes de los agentes judiciales quienes lo presentaron ante las autoridades correspondientes para el debido proceso.